Ok mi gente, hola como están? Hoy tenemos la segunda parte del video Como reparar un refrigerador Sanson Como ustedes pudieron ver en la primera parte Nosotros les enseñamos como resetearlo Y como programarlo Ok, ahora mismo Nosotros dejamos la primera parte Porque estaba congelado por dentro Y no podíamos entrar al sistema para Darle un chequeo y revisar Que problema podíamos tener Con el refrigerador Porque estaba congelada la parte de atrás Y necesitábamos revisarlo para asegurarlo 100% Para que el cliente Para que le quedara al cliente 100% seguro Como ustedes pueden ver Esta es parte del hielo que removimos De la parte de atrás Sacamos más Y tuvimos que ponerle un ventilador Y un calentón Aquí tenemos el ventilador que le prendimos Aquí en la parte de adentro Así que Pero ahora ya lo tenemos listo Para enseñarles a ustedes Porque ya lo pudimos limpiar ¿Han visto el imán que tiene aquí? Un chavo Entonces Entonces Por aquí tenemos Lo que vamos a hacer Para poderles enseñar a ustedes Es con este imán que tenemos aquí Vamos a manipular el switch de la puerta Ya que si la puerta está abierta El sistema se para Entonces vamos a abrir la puerta La luz se prende Y aquí tenemos el imán Que hace contacto con el switch de la puerta Y lo vamos a poner aquí Hasta Lo vamos a mover A donde se apague la luz Lo vamos a dejar ahí Como ustedes pueden ver Ya lo nosotros tenemos en claro Vamos a ocupar un desarmador plano Para sacar esta parte de acá Y poderles enseñar a ustedes Las partes que nosotros revisamos Y las partes que nosotros reemplazamos Así que una vez que removemos Podemos jalar esto para atrás Ya no está congelado Cuando estaba congelado Nosotros no podíamos hacer esto Estamos aquí Dentro del sistema Pero el ventilador y todo el sistema Está apagado ahora Como nosotros revisamos todo el sistema Vamos a cerrar la puerta Y vamos a dejar esta abierta Ya que tenemos el imán acá Y vamos a poder apreciar El sistema que prenda Y les vamos a enseñar Como chequear las partes Y las partes que estaban en juego En este tipo de problemas Como ustedes pueden escuchar Una de las partes que nosotros teníamos en mente Era el ventilador Ya que el sistema estaba congelado Y al ventilador está en ruino El sistema no trabaja Ustedes pueden ver Aquí ya está agarrando escarcha el sistema Reemplazamos este termostato Y reemplazamos este otro termostato Ya que chequeamos el heat element El heater Porque el refrigerador tiene un heater En la parte de adentro Que es esta parte que va aquí Que es este cable café Y este otro cable café Por aquí tenemos un termostato Del defrost Que hace que prenda el heater Para descongelar el sistema Y que no se haga hielo Pero por alguna razón El sistema se había congelado Ahora lo descongelamos un poco Pero sin embargo Le vamos a recomendar a nuestro cliente Que no lo conecte El día de ahora Sino que esta mañana Para que se descongele Completamente el sistema Y empiece como nuevo Reseteado y limpio Ya el día de mañana Así que Como ustedes pueden ver Este es el heat Esta parte negra que va aquí El que hace el defrost Y aquí está el cable café Este como lo chequeamos Lo chequeamos con el sistema Con un medidor de corriente Los aseguramos que tenga continuidad Entonces lo ponemos aquí En esta parte de aquí Donde está Donde se checa la continuidad Como ustedes pueden ver Lo ponemos ahí Y para confirmar Que lo tenemos en el lugar correcto Vamos a poner estas puntas Y tiene que hacer un B Si no hace un B Si no hace un B Te tiene que marcar una numeración Como ustedes pueden ver Cuando hace el B Hace el B Y no te marca Y te marca una numeración Ok Entonces en este caso Vamos a ponerle Vamos a abrir la puerta Para chequearlo Solamente para mostrarles a ustedes Con el cable café Que está acá Y este otro cable café Que tenemos acá Y nos está marcando Una numeración De 152 ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? El cable 147 Nos está marcando una numeración O sea Eso quiere decir que El defrost El heated Tiene continuidad No hace el B Porque es una resistencia A veces las resistencias No hacen B Pero Si está bueno Porque marca numeración De esa forma Se revisan las partes Esta hay una forma De revisarlo Con agua Con un medidor Con un tester Pero nosotros no tenemos El tester Para revisar este termostato Del cable amarillo Y este otro Que tenemos acá Lo que nosotros hicimos Fue reemplazarlos Por otros Los dos Los dos termostatos Para que no tengamos Ningún problema Con los dos termostatos Así que los reemplazamos Les vamos a arreglar El número de partes En el video Ahorita que nosotros Tengamos un tempito Les vamos a arreglar El número de partes De este Y de este otro Para que ustedes Se lo reemplacen Y revisen Si en un caso Ustedes revisan Que este Que los cables café No tiene continuidad No les marcan Ningún número Y no les hace el B Tampoco Entonces deben reemplazar Este Que es este El defrost Que permite Que no se congele Y así Eso es todo Lo que podemos revisar De aquí Como les expliqué En la primera parte Los refrigeradores Nunca se les gasta el gas Si no lo que pasa Es que si tienen un hoyo Pueden botarlo Puede escaparse el gas Pero no se gasta Así que Es todo lo que tienen que hacer En esta parte de acá Para confirmar Que todo el sistema Este bueno Y ya nosotros Les decimos Cambiamos los dos Termostatos De cable amarillo Este Y este otro Se desconectan de aquí Se desconecta de aquí Y se saca de aquí Aquí tiene cuatro tornillos El ventilador La forma de revisarlo Es esta Como ustedes Les estamos mostrando ahorita Cerramos la puerta Y el ventilador Tiene que prender Y consiguen un imán Para que ustedes puedan ver Y lo ponen en esta parte de acá Consiguen un imán Y lo ponen en esta puerta de acá Para que Consiguen un imán Y lo ponen en esta parte De aquí donde está el switch Ok Así que una vez que pongan el imán El ventilador va a prender Porque él no prende Si la puerta está abierta Ahora pueden ver Como ustedes pueden Entra Como ustedes pueden ver El ventilador está trabajando Y nosotros lo podemos sentir No sé si ustedes lo pueden ver Por ahí Ahí está Ahí está trabajando Así que no tenemos Ningún problema con el ventilador Eso quiere decir que está bueno Vamos entonces a armarlo Y les vamos a dejar El número de parte De los dos termostatos Que tienen que cambiar Los dos amarillos Y ya les enseñamos Cómo chequear el hiri Y el ventilador Es la única forma Que tenemos Cómo chequear el ventilador Hay una forma de chequearlo Con un tester Pero para ustedes La forma de chequearlo Más correcto Es así Más fácil Ya que ustedes no tienen La experiencia O si la tienen Pues pueden revisarlo Con un medidor Que tenga continuidad también Pero esa es la forma Más fácil de chequear El ventilador Entonces vamos a armarlo Vamos a poner esta parte De aquí Vamos a poner este tornillo Vamos a poner este otro Y vamos a armar Todo el refrigerador Para que ya quede Ya quede bien Aquí está Y como les explique Al cliente Le estamos recomendando Que no lo prenda En este momento Que lo deje Desconectado Para que el sistema Se congele completamente Y empiece Como nuevo Lintesito De todas las partes Así que Vamos a armar Esta parte de aquí Lo armamos Lo ponemos Que quede bien Todo Al principio No lo podíamos sacar Porque estaba congelado Y por eso decidimos Hacer esta segunda parte Ya que Tuvimos que usar Ventiladores Calentones Y Y algunas cositas Para Trucos para descongelarlo Agua caliente Puedes usar Así que Ahí está Ahora vamos a Proceder Para armarlo Interiormente Y también lo vamos a poner La tapadera de atrás Bueno ya lo tenemos ahí Así que Ahí está Vamos entonces A poner esta parte Que es la parte de abajo En la primera parte Les enseñamos Cómo se quitaba Esta parte Para poderla quitar Necesitamos Presionar Estas dos partes De aquí Con tu dedo O con un desarmador O forzarlo Para que salga Para ponerlo Es algo más fácil Solo lo tenemos Reponer así Y dejarlo caer Lo ponemos en su lugar Con mucho cuidado Que no se le vaya a caer El vidrio Porque si se le cae El vidrio Se puede quebrar Y entonces Se acabó todo Entonces lo ponemos Esto va al centro Lo ponemos ahí Y parece que Lo estamos poniendo De la manera Lo de atrás Para adelante Así que Lo vamos a dar vuelta Vamos a darle vuelta Lo vamos a poner ahí Así va Ok Así que lo ponemos aquí Lo dejamos caer Y él solito calza Para sacarlo Solo lo le presionamos aquí Y lo levantamos Para arriba Así Para ponerlo Solo lo bajamos Hacia abajo Para que calce En su lugar Ya una vez que calce Vamos a levantarlo Para arriba Esto Para que calce Y quede bien Ahí está Ahí calzó Ahí está en su lugar Vamos a poner Vamos a poner la parte Vamos a poner la parte de aquí abajo Pero antes de todo Vamos a limpiar Esta agua que tenemos aquí Para que quede También 100% limpio Y vamos a empezar A colocar Las partes de aquí Simplemente Vamos a poner esta En su lugar Esta es la de acá Ya que hay una más grande Y una más pequeña Ponemos aquí Ponemos esta otra Y ahí nos está quitando La alarma de la puerta Así que vamos a cerrar La puerta un ratito Para que no se nos No esté quitando Y se calle la alarma Vamos entonces A limpiar con la aspiradora El agua que tenemos En la parte de abajo Que ha sido Que ha caído Del agua caliente Que le echamos Cuando lo estamos descongelando Porque ya lo habíamos limpiado Una vez Vamos a limpiarlo Una vez más Vamos a ver Vamos a sacar el agua Aquí Vamos a sacar el agua 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 Para que no quede agua Por aquí Ahí está Y ahora vamos a poner La gaveta De esta parte de abajo Pero antes de todo Vamos a poner esta de aquí Esta parte de aquí Hay una de estas Que va Arriba Arriba Que tiene que ser esta Vamos a ver La ponemos ahí En su lugar Y esta tiene que calzar aquí Así que ahí está Ahora vamos a ponerla Así Que vamos a ponerla Esta parte Esta parte Ahí está Y la otra Del otro lado Que también Tiene Una manera de calzar En su lugar Pero Pero Vamos a ver Vamos a poner esta No Creo que esta No Esta no le importa Puede ser Cualquiera Tiene que quedar ahí Esta puede quedar en cualquiera No tiene que serla La ponemos ahí Así Ponemos esta otra Estaba mirando Porque todas Tienen la parte Para que calce Y esta Calza aquí Ahí está Así que ahí quedó Te tiene que quedar así Y este va aquí Ahí está Vamos a poner la gaveta Ya voy a dar permiso Ahí está Colocamos la gaveta Levantamos esta parte De aquí Y Enlizamos La gaveta De la manera correcta Y como ustedes pueden ver Mira Te recomiendo Que le des Una limpiada Pero esto te va a ayudar Porque mira La parte de abajo Como está Así que vamos No Si El refrenador Lo colocamos Y lo ponemos Ahí está Así que ahí está Armado Ahí está 100% Vamos a cerrar Las puertas Ahí está armado Es todo lo que ustedes Tienen que hacer Cerramos aquí Y el refrenador Está trabajando Y les vamos a enseñar Una vez más Cómo resetearlo Ok Recuerden lo que nosotros Les enseñamos Cómo resetearlo Después de que ustedes Lo arman Deben presionar Dos Con los dos dedos El refrigerador Y el freezer Al mismo tiempo Por 5 segundos Hasta que aparezca Una numeración Esa es la forma Esa es la forma De cómo se resetea Y cómo se programa Lo soltamos Ya una vez Que aparece la numeración Y ahorita confirmamos La temperatura Este es el freezer Lo tocamos Y nos dice Que el freezer Está programado a 0 Pero la temperatura Del freezer Está a 3 Dentro del freezer Y el refrigerador Está a 64 Pero lo tenemos Programado a 37 Así que ahí está bien Así que ahí está bien Todo está bien Es todo lo que tienen que hacer Si en un caso Necesitan cambiar La numeración Recomendamos a 37 El refrigerador Y a 0 El freezer Puede estar a 2 Pero recomendamos a 0 O a 2 Bueno Entonces una vez Si ustedes Quieren tenerlo A otra A otra numeración O lo tienen que darle aquí De ahí se cambia De aquí mismo Pero nosotros Lo vamos a dejar a 37 Ok Vamos a ponerlo a 37 Y esta parte de aquí Tiene dos accesos Tiene Faringhouse Que es la F Que es la forma Que se usa En Estados Unidos Y también tiene Caliphons Celsius Perdón En inglés Celsius No sé cómo se dice En español Este Celsius Que se usa En los otros países De Centroamérica Y Suramérica Pero en Estados Unidos Nosotros usamos Faringstone Así que lo dejamos En Faringstone Tocamos aquí Y está a 0 Programado a 0 Y a 37 Así que ahí está bien Ya una vez que dan eso Eso es todo lo que tienen que hacer Confirmar Si en un caso se programa A Celsius Aquí donde tiene la S Lo que tienen que hacer Es mantener presionado Esta parte de aquí Por 5 segundos Y se va a cambiar A Celsius O a Faringhouse Lo presionan Por 5 segundos Manténlo presionado aquí Y él se va a cambiar Automáticamente A Celsius O a Faringhouse Entonces nosotros recomendamos Que lo mantengan a Faringhouse Pero si en un caso Se le cambia a Celsius De la forma como se cambia Es manteniendo presionado La parte de aquí Dice Hold for 3 seconds To change Para cambiarlo Aquí dice Que lo mantenga presionado De 3 a 5 segundos Para cambiarlo De Celsius A Faringhouse Pero nosotros lo dejamos A Faringhouse Como ven ahí La F Ok así que Ahora vamos a tapar La parte de atrás Ya que no habíamos tapado En la primera parte No lo habíamos tapado Porque le hicimos Una limpieza también Completamente por acá Por la parte de atrás Y no pusimos la tapadera Pero la vamos a poner ahorita Y es todo lo que le estamos Compartiendo Esta información Para que ustedes puedan ahorrar Los que pudieron ver Pudieron ver Que estaba bien sucio Los que han visto El sistema de aquí Estaba súper sucio Y también estaba sucia La ventanita Y estaba sucio Por la parte de abajo Pero ya lo limpiamos Así que ahí está Vamos a armarlo Solamente Y ahí va a quedar Cien por ciento bien Lo ponemos Ponemos la tapadera De la forma que la quitamos Lo aspiramos Con la aspiradora Y lo limpiamos Con esta parte de aquí Cuidadosamente Ya que no podemos Lastimar esta parte de aquí Esta parte de aquí Que es el condensador Quedó cien por ciento limpio El ventilador Todo aquí Sin quebrar el ventilador Sin quebrar nada de aquí Solamente se limpia Con una aspiradora Y con un cepillito Se le saca la basurita En algunos casos Cuando tiene mucho Se le puede echar Un líquido especial Pero este no necesito El líquido especial Lo limpiamos con la aspiradora Tapamos aquí Y como les expliqué Si el de ustedes Si en el caso de ustedes Está congelado el sistema Deben dejarlo Que se descongele Y hacer los pasos De chequear El sistema del refrigerador Cuando ya no tenga hielo Para que puedan Zafar la parte de adentro Fácilmente Vamos a poner esta parte aquí Y vamos a terminar Este video Para que No hacerlo muy largo Así que Ponemos todos los tornillos A ver A ver Por qué Estos tornillos Están Ahí está Este 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 otro También lleva uno Aquí Y nos muestra Que lleva otro Aquí Y aquí Ahí está Ahí está armado Así que Está completamente Terminado este servicio Vamos entonces A primarlo En el lugar que va Pero antes de todo Vamos a terminar Nuestro video Así que Yo espero que este video Les sirva Como Como reparar Un refrigerador Sanzo Como este Como ustedes pueden ver aquí Así que Denle like a nuestro video Suscríbanse a nuestro canal Recuerden Muy bien Seguir los pasos Si tienen alguna pregunta Nos pueden llamar Al número que está En nuestra camiseta 678-387-0359 Y con mucho gusto Si podemos darles un consejo Lo pueden llamar por WhatsApp Directo Así que denle like A nuestro video Y suscríbanse a nuestro canal Para que vean videos como este Ahí está una vez más Programado A 0 Y a 37 Así que Denle like Y suscríbanse Para que vean más videos como este Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!